Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six y en el vídeo de hoy viene un vídeo lleno de filtraciones, lleno de skins porque hoy vamos a ver el nuevo Battle Pass que llegará con esta temporada de Heavy Metal o por lo menos la gran mayoría de skins y gran mayoría de elementos que generan o que complementan este nuevo Battle Pass, no sé por qué estoy hablando así, la verdad, temporada que sale el día 29 de agosto por supuesto, esto para la gente que no se entere, para todas las plataformas, 29 de agosto es cuando sale esta temporada esta tercera temporada de este año 8 llamada Heavy Metal y en este vídeo, amigos y amigas, vamos a ver como os he dicho todas las skins Battle Pass Elites que van a llegar con esta nueva temporada, también os digo, son filtraciones no quiere decir que todo lo que veáis en este vídeo vaya a salir 100% esta temporada lo que si os digo es que, bueno, es un filtrador bastante, bastante de confianza, por así decirlo, bastante fiable que lleva filtrando cosas muchísimo tiempo, así que si os gustan este tipo de vídeos, apoyarlos con un fuerte me gusta una buena suscripción, el otro día ya comentamos el Elite en colaboración con Halo que va a tener Rainbow Six para Sledge, que la verdad que está muy guapo que también va a saber en este vídeo por si no lo has visto, pero te recomiendo que vayas a verlo porque allí vemos la animación del Elite, etcétera, etcétera, bueno, una pasada pero bueno, vamos a comentar cosillas, por ejemplo, esto de aquí Elite para Zami, ultra clinardo, la verdad me encanta, o sea, me encanta ojalá salga esto al juego normal, porque es una absoluta locura, a mí me flipa, sinceramente y si sale me lo pillaré, es de los pocos Elite, de verdad, todos los Elite que sacan a mí la gran mayoría no me gustan, bueno, pues si sale este, aunque a Zami sea un operador que no utilice me lo voy a pillar porque me parece increíblemente guapo, o sea, está muy chulo, de verdad o sea, súper clin, súper tal, me gusta, vamos a ver más cosas, como por ejemplo, bueno la carta que os he dicho antes de Halo, en colaboración con Halo, la verdad esta colaboración que va a hacer el R6, el amuleto, en este caso básico, normal que nos van a dar por, en este caso, la anterior temporada, es decir, la temporada que estamos ahora por el trango, que bueno, esto ya lo comentaremos, ya haré un vídeo en específico con los amuletos de la temporada, ¿vale? por el tema de las recompensas y demás este es el primer set del Battle Pass que te van a dar cuando compres el Battle Pass Premium ¿vale? de Ram, en este caso, ¿vale? aparte del personaje, te harán este set que está muy guapo, yo ya, lo dije ya, o sea, a Ram le queda todo bien o sea, es un personaje muy chulo, que la verdad lo han hecho increíblemente bien y le queda fenomenal todo, así que, pues, es increíble, me gusta mucho, la verdad me gusta mucho, y como digo, pues, es la primera skin del Battle Pass aquí vemos ya, pues bueno, en este caso, la skin de Sledge un bundle para Bandit, que a mí no me gusta, a mí solo me gusta la skin de Aroma que ahora veremos, la verdad, que está bastante chula, el bundle me parece un poco bastante mierda más skins o más cositas sobre la skin de Sledge que ya vimos en su día en este caso, la skin principal, que me la guardaré, y será la miniatura de este, de este vídeo del Battle Pass, ¿vale? que está muy guapa, donde vemos, en este caso, diferentes tipos de skins yo tengo que decir una cosa, chavales, yo me he visto ya lo que os voy a enseñar ahora y, sinceramente, es un Battle Pass interesante, es un Battle Pass guapo, ¿vale? o sea, a mí me gusta, sobre todo por las skins de Arma, que ya aquí estáis viendo alguna, ¿vale? así que, lo que os digo, no está nada mal, no está nada mal, la verdad aquí tenemos una skin, pues, para Valkiria la verdad, esto es un bundle que ya vimos en su día del Sitch Invitational, ¿vale? más skins, en teoría, aquí las vemos bueno, bastante normalitas, la verdad a ver, os las puedo enseñar, la verdad pero bueno, son muy normalitas, sinceramente supongo que de bundles o... a saber de qué la verdad, ahí las tenemos en este caso, el bundle para Valkiria que os he dicho antes, ¿vale? del Sitch Invitational bueno, no está mal nosotros ya tuvimos este mismo bundle pero en Bandit, está bastante chulo por el tema de los colores y todo esto, la verdad un bundle para Frost, también muy chulo la verdad, mola bastante más cositas, en este caso para Doc un bundle, bueno, un poco bastante rarete pero ahí lo tenemos tenemos, bueno, un bundle para Castle, vamos a verlo este muy parecido al de Frost, la verdad todo esto no sé si van a ser skins que saldrán en el Battle Pass no lo creo, sin más serán bundles que irán saliendo durante la temporada, ¿vale? o sea, ya te digo aquí vais a tener todas las skins que van a ir saliendo a lo largo de la temporada skins que también vais a ver en el Battle Pass etcétera, etcétera como por ejemplo esa para Osa que es del Battle Pass, ¿vale? esta para Maru, feísima, la verdad las cosas como son para Sledge, vamos a verlo, la verdad bueno, la cabeza un tanto extraña sinceramente, pero bueno skins del Battle Pass, ¿vale? bundles del Battle Pass el de Bandit que hemos visto antes bastante feo, la verdad no voy a mentir uno para, supongo que esta es Docaevi, bueno la verdad Docaevo y Vanna es verdad, es Docaevi coño, si hay interesado en el medio bueno, bastante feo la verdad este es para no sé quién es Vigil ah, Vigil vale, pero el arma perfecto bueno, bastante feo la verdad oye, es la primera vez que le vemos la puta cara a Vigil puede ser es la primera vez que le vemos la puta cara a Vigil yo creo que sí, ¿eh? qué cojones, chaval es verdad, ¿eh? yo creo que es la primera skin con la cual podemos ver algo de la cara de Vigil, ¿eh? hostia, no había caído la verdad acabo de caer ahora bueno, y esta para Ash ¿vale? bueno, no está mal la verdad más skins que vemos en este caso universales perdón no quiero música ninguna en este caso universales para las armas guapísima esta la verdad está bastante chula bastante detallada no sé si vendrá el Battle Pass no sé si irá saliendo etcétera, etcétera más tenemos esta también que está bueno es un poco más mierda la verdad pero bueno ahí la tenemos luego tenemos esta que está guapísima la verdad no sé en qué bundle saldrá no sé si va a ser de no sé dónde pero está guapísima literalmente luego tenemos esta también que esta es la que hemos visto antes del Battle Pass que va a venir con el Battle Pass no está mal tampoco o sea, está guay no está nada mal la verdad luego tenemos esta que es la que hemos visto antes más tenemos la del bundle para Bandit que oye me gusta más que el propio bundle la verdad o sea, me gusta más que el propio bundle y luego esta que es una absoluta locura combinada con con en este caso la skin de los accesorios en rojo bueno, me parece una barbaridad sinceramente me parece una locura todo esto son skins universales por lo que por lo que dicen aquí así que bueno cuidado cuidado que están muy guapas y no sé cuándo saldrán pero están están bastante guay la verdad ¿esto qué es? a ver un segundo ¿esto qué es? no sé lo que es esto no sé qué enseña aquí bueno, la skin esa de un equipo profesional era, ¿no? sí, de Dark Zero creo que era esta para Jhin no está nada mal también Street Fighter ha dicho hostias es que van a hacer una colaboración o algo joder me gusta bastante nice la verdad es verdad sí, sí van a hacer una colaboración creo con Street Fighter los de Dark Zero 6 mola, tío mola están guay vale, esto va a ser también una skin del Battle Pass como bien dice aquí que es la que hemos visto antes también para Ash bueno esta es más mierda sinceramente cada una skin del Battle Pass guapísima esta es una skin del Battle Pass muy chula a mí me gusta mucho que es la que no la hemos visto antes pero está muy chula o sea, definitivamente la mejor que hemos visto hasta ahora del Battle Pass las cosas como son la verdad del Doctor Curse es verdad que esto va a venir en Halloween guapísimo o sea Dios qué locura eso va a ser una skin que va a venir en la colección de Doctor Curse qué barbaridad o sea, ya te digo ha subido absolutamente todo la verdad otra skin de temporada con su accesorio bastante feucho la verdad esta es la skin de temporada que ya le haremos vídeo pero esta es supongo la skin de temporada qué guapa está tengo que deciroslo o sea qué guapa está la combinas con la skin de accesorios en azul que creo que no la tengo la azul claro la azul nebulosa y es una barbaridad o sea me gusta mucho si es esta la skin de la temporada me gusta mucho las cosas como son otra skin más que tenemos por aquí de un pack vale de bienvenida muy guapa la verdad está bastante chulo sinceramente para la R4 CDA tenemos aquí amuletos para streamer imágenes etcétera etcétera la verdad o sea molan bastante molan bastante un bundle que tenemos aquí como digo creo que es la skin que hemos visto antes de bienvenida y tal o sea mola bastante aquí tenemos el PNG de esto increíble la verdad más skins para IQ más skins más bundles que van a llegar para esta temporada muy guapo este la verdad o sea mola mucho bastante bastante guay van a haber muchísimas skins esta temporada bueno es que ha filtrado la gran mayoría todas sabes entonces hay un montón es que hay un montón literalmente la gran mayoría son bastante feas las cosas como son pero bueno yo qué sé qué queréis que te diga yo os las enseño y ya vosotros pues me vais diciendo oye Pablo me gusta más esta me gusta más la otra esta es la skin gente que hemos visto antes qué guapa para la G36 me la voy a pillar 100% bueno no depende de mí o sea ya te digo esta vendrá en la colección de Dr. Kurz a ver si me toca la verdad esta es la skin que hemos visto antes para la K1A súper chula también la skin para la MP7 que también hemos visto la skin para otra MP7 que también hemos visto antes esta es la skin de temporada muy guapa la verdad muy guapa sinceramente más bundles que tenemos por aquí no sé supongo que estarán vale hechos o lo que sea no sé pero hostia puta son bundles un tanto raros no la verdad pero pero bueno estas skins qué cojones tío o sea ah es la SESA de part supongo que esto claro esto ya lo han sacado antes y y mola bastante esto claro esto es de los equipos tío estos son los packs que te dan por ver el Sitch Invitational a lo mejor no mola tío mola 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 está guapa está guapa me gusta me gusta o sea está bastante guay sinceramente tenemos más amuletos para streamers aquí vemos vale más cositas tenemos más bundles por aquí para IQ para Vigil para Vigil para IQ para Bandit aquí hemos visto tal o sea para Nomad para Thermite para Vigil para tal esta skin la hemos visto antes que es del Battle Pass la verdad o sea que no que no está nada mal todo esto lo tiene en PNG puede ser a lo mejor luego lo uso para tal Elite Azami Azami Elite Skin animación ojo la pones con sonido no verdad ni de coña la animación la pones yo quiero verla uy nos pone la animación uy con sonido chavales y con sonido animación del Elite de Azami oye pues me gustaba más el concepto de antes o sea este Elite me gustaba más full negro que así la verdad tengo que decírtelo wow dios como mola tío pues si esta es la animación del Elite de Azami que probablemente tengamos en esta temporada Heavy Metal que locura o sea mola mola sinceramente está bastante bastante guapo más cosas a ver que podamos ver antes de terminar el vídeo bueno en este caso recompensas que te harán por llegar a X-Rango el este del Dr.Course más skins en este caso las de Proliga el Elite de Sledge que hemos comentado antes más cartitas nuevas que llegarán con esta temporada más skins más bundles la verdad bueno en este caso pues uniformes que vendrán con el evento Dr.Course ahí lo tenemos y poquito más amigos la verdad hay más cosas eso sí un poquito más no hay más cosas pero si no se me va un vídeo de 20 minutos así que espero que os haya gustado el vídeo dejadme un like una suscripción si queréis más vídeos como estos la verdad y nada dejadme también cuál ha sido la skin que más os ha gustado que muy probablemente venga para esta temporada Heavy Metal porque ya os digo es un filtrador que ya ha filtrado más cosas antes y que sinceramente es bastante de fiar así que veremos a ver lo que pasa como digo son filtraciones así que puede salir o no yo siempre lo digo así que nada un placer y nos vemos en la próxima chao chao adiós